La falta de una norma que unifique la utilización de los patinetes provoca situaciones de riesgo que en varias ocasiones han acabado en accidente. Los datos de la DGT de 2020 reflejan que el 100% de los accidentes con los patinetes como protagonistas se producen en vías urbanas. En ese año hubo un total de 8 fallecidos, 97 heridos hospitalizados y 1.097 heridos no hospitalizados en siniestros con estos vehículos como protagonistas. La no obligación de tener un seguro de responsabilidad a terceros cuando se circula en patinete dificulta la resolución de posibles accidentes o atropellos. ¿Cómo hay que proceder en el caso de sufrir un accidente si no se tiene seguro? ¿Quién se encarga de cubrir los daños? En el caso de ser el conductor de un patinete y atropellar a un peatón o provocar un accidente, lo más probable es que los agentes de policía local acudan al lugar de los hechos a dar cuenta de lo sucedido, ya que ningún implicado llevará un parte de accidente encima. Una vez redactado el atestado, habrá que comenzar los trámites con las aseguradoras. Lo más aconsejable es ponerse en contacto con nuestra compañía de seguros de hogar si tenemos uno contratado, ya que en este tipo de pólizas se suele incluir la cobertura de la responsabilidad de daños a terceros, también en los casos de accidente con bici o patinete. Si no se tiene una cobertura de este tipo, será el culpable del accidente quien deba correr con los gastos de los daños provocados. ¡Gracias!